Es desgarrador este suceso que consternó y continúa también impactando emocionalmente a la sociedad dominicana. A propósito de este tema, la denuncia más que todo que hace la madre de Emily Peguero, salimos a preguntar a las calles si están de acuerdo con la liberación de Marlon Martínez. Tras la denuncia, conversamos con un sentimiento de la población, quienes mientras recuerdan la trágica fecha, rechazaron rotundamente cualquier posibilidad de que Marlon Martínez, con tan solo el cumplimiento de siete años de una condena de 30, comience a disfrutar de su libertad. De soltarlo sería el peor error que existiera aquí en este país, porque aquí hay que sentar un precedente y es que hay que castigarlo no con 30, con 60 años, ¿por qué? Porque él no mató a un animal. Entonces, se habla de una justicia independiente que realmente no existe. Entonces, yo creo y yo entiendo que deberían de ponerle 10 años más a los que la hacha va y viene. Si ya le cometió su hecho, que lo pague y así, ¿no? Que pague su vaina, porque ya lo hizo. Entonces, ¿por qué todo el mundo va a matar a la gente? Porque va a salir a los 10 años, a los 7 años. No, el que hizo su lío, que lo pague. Pero fue un abuso. A ningún ser humano se le puede quitar la vida así, como se la quitan a esa niña. Yo voy de acuerdo que cumpla su condena que le echaron. Pero además, se refirieron a la suerte que corrió la madre del imputado Marlon Martínez, alegando que fue una injusticia su libertad, luego de ser declarada culpable de sustraer la menor de 17 años de su casa, acudiendo al engaño, para llevarla a hacerles unos análisis para confirmar que estaba embarazada, así como el ocultamiento del cadáver. Nunca estuve de acuerdo con eso, porque el problema es que, como se le permitió a ella, esa vagabondería, entonces vendrán más casos y entonces van a hacer lo mismo. Entonces, ¿para qué están los jueces? ¿Para qué se estudia derecho? Entonces, yo no voy de acuerdo. A ese muchacho debe de cumplir los 30 años y después meterle 30 más. Para mí que hay que meterle 30, no 60. Y es fácil. A ese era que tenía que meterle 60 a la mamá de él, por apoyadora, porque la niña se quedó en su casa, fue. Entonces, ¿por qué ese abuso? Ella es culpable también, ella es culpable, es una apoyadora, no deberían haber acertado. Por lo menos, ella debería haber cumplido sus cinco años que le pusieron y salió a los doy pico. Debemos recordar que el cuerpo de Emily Peguero fue hallado casi en estado de descomposición. La noche del 31 de septiembre del 2017, en la provincia de Espaillat, después de que desapareciera el día 19 de ese mismo mes, cuando salió de su residencia ubicada en Zenubí, provincia de San Francisco. Esther Sánchez, AN7.